¡Oh, men! ¡Quema el pomo! ¡Bórralo, plombo! ¡Bórralo, hijo de puta madre! ¡Bórralo, trombo! ¡Bórralo, mornings! Ya me encuentro perdido, puta, yo tengo el control Al No pueden buscar a ti no hacen mi funeral Osuéstate hadado cada noche para poder dormir Escucho quienes hacen mi trato, no me dejan vivir Los gran hombres que me suenan quieren que yo me pierda Siempre me dicen las mierda que yo merezco morir Todas las cosas me buscan por mi carácter No me conocen pero saben quien lo parte Pa' que lo muevas en contra del inframundo Yo sigo mucho para murros marginales en esta fiesta Nadie me conecta, yo soy Kikiwama pa' que sepa dulce Yo no juego en dieta, fuera del planeta Son varios ruidos que nadie se cruce Son varios ruidos que nadie se cruce Son los 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 ruidos que nadie se cruce Gracias.